¿Cómo pegarle? ¿Vos las viste crecer a ellas? Sí, sí, a las dos. Los gustos son personales, ¿no? Sí, totalmente. A uno puede gustarle más una o la otra. Pero me parece que enfrentarse con Laurita es enfrentarse con el jurado. Claro. No, porque es verdad. Y si le pega a Laurita, le está pegando un jurado y él baila. Ah, a un jurado, claro. Claro, y él baila. Se está atajando para los puntajes. Pero muchos, Marce, muchos este año. Son todos una supermedia. El año pasado, quiero decir algo, el año pasado se quejaban de que ella... Se quedó sin amigos, Lourdesito. El año pasado se quejaban de que ella y Fedeval no los saludaban, que se aislaban de la sentencia, los mataban. Decían que siempre hacían los mismos pasos con Matinab, la misma coreografía. Los mataban y ahora de repente Laurita es el ícono de las bailarinas. O sea, le tiene miedo a Laurita. A mí me encanta Laurita el jurado, pero lo que pasa con los bailarines es irresolando. Yo también le chupaba a las medias a los jurados cuando estaba... Yo también le chupaba a las medias. A lo cual no me gustaba a Natcha porque no me gusta. Y decía, me encanta, me parece una mega artista. No, pero... ¡Ah! ¡Qué genia! No te metas con Natcha. ¡Qué genia! ¡Qué genia! Pero voy a discutir.